¡Golzón! ¡Al colorado! ¡Golzón! ¡Golzón! Cuando te conocí Mi corazón la tía fue cerca de ti Cuando tú me has dejado Me he enamorado Y el amor en ti lo descubrí Quiero yo poderte No quisiera perderte Que el amor no te quede por ti No puedo sacarte de mi mente No puedo dormir Una muchachita que deseo Me ha de estar feliz Quiero que tú sepas que sin ti ya No pude vivir Porque sin tu beso me lo pico Lo quiero para mí Para mí ¡Golzón! No te conocí, mi corazón de ti me ha vuelto cerca de ti Porque tú me has dejado, te he enamorado, y que el amor de ti yo descubrí No puedo volverte, no quisiera perderte, porque estamos en el que te doy No puedo sacarte de mi mente, no puedo dormir Una muchachita que no creo, me hace tan feliz Quiero que tú sepas que sin ti ya no podré vivir Porque si tú ya no me lo crezco, lo quiero para mí Para mí, para mí, para mí Solo para mí ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, ya no llores, corazón no llores más El dolor que hay en tu alma, otra mujer lo quemará Corazón, ya no llores, corazón no llores más El dolor que hay en tu alma, otra mujer lo quemará Corazón, ya no llores, corazón no llores más El dolor que hay en tu alma, otra mujer lo quemará Corazón, ya no llores, corazón no llores más El dolor que hay en tu alma, otra mujer lo quemará El dolor que hay en tu alma, otra mujer lo quemará ¡Alcón dorado! Fuerte el aplauso para los chicos Tenemos un saludito, gracias chicos por estar con nosotros Felicitaciones Jimena, Braseco Nos pide un tema de Alcón Dorado, le agradecemos Un saludo para Joana, Braseco que está en el canal Tengo más saluditos Guadalupe Paladón de Granbur De Alcón Dorado, dice Un saludo para Alcón Dorado Que Jeremia mande un saludo a Guadalupe Bueno, Jeremia es el guitarrista acá Un saludo a Guadalupe Aguanta Alcón Dorado Aguanta Alcón Dorado, gracias chicos por estar con nosotros No, igualmente te quiero agradecer a vos A la gente de la producción A este músico, público hermoso que está acá presente Que hace posible que Shopping Show siga más adelante Te quiero adelantar algo Nuevamente se viene Alcón Dorado con un nuevo material Yo sé que acá en Shopping Show trae suerte Como te siga diciendo, Shopping Show gracias a vos A la producción Vamos a tener la primicia de traer el primer material Aquí en Granbur, en Shopping Show Felicitaciones para los chicos, un aplauso Gracias por estar con nosotros Y te esperamos en la fiesta Bueno, sabemos que siempre estamos invitados Te agradezco a vos Confiar en Alcón Dorado nuevamente Y la gente que sigue confiando En todos los músicos que vienen acá Fuerte el aplauso para Alcón Dorado aquí en Shopping Show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!